Buenas noches, señor Mark. Felicidades, felicidades por mantener sus opiniones. Gracias, gracias. Por la gente ignorante que ni sabe en realidad, mano, que no sabe ni lo que es en realidad. ¿Quién es en realidad? Joe Biden. Ni Barack Obama. Sí, cierto. Cierto. Son puros borregos que se dejan llevar por lo que le dice CNN y todo eso. Y señor Mark, bueno, no sé cómo estamos, un consejo. Sí. Haga un programa en donde, en las ciudades y los estados que gobiernan los demócratas en los Estados Unidos, la gente puede entrar a cualquier almacén, tienda, supermercado, etcétera, etcétera, y llevarse mercancías sin pagar. Cierto. Simple y cuando, que no exceda de 650 dólares, menos de 600. Así es. Aquí en California, yo vivo aquí en Mexicali y voy aquí a un pueblo que se llama Caléxico, California, que está aquí pasando el cerco, pues. Voy a ir a una ocasión los domingos, o sea, a comprar cosas. Y, por ejemplo, en la Walmart, en la Walmart de ahí. Todo lo que son las consolas, los Gamecube, los Playstation, todo eso, lo tienen en unas rejas así como de cárcel, con unos barrotes tremendos y unos candadotes. Y los empleados esconden las llaves. Cierto. Sí. A leerles libros a los niños de Kinder, de 4 o 5 años, van drag queens, así con todas las faramallas de esquerosidad. Van ahí esos grones ahí. Sí. Y el gobierno los está permitiendo. Él los está impulsando, ¿para qué? Para corromper a los pobres niños. También los padres de familia que andan todos, no hacen nada, pues. Pero sí, mire, pásenles ese reportaje y diganle, mire, así gobiernan los demócratas aquí en California, no, hombres. La Best Buy, Walmart, un chingo de tiendas de las buenas se han ido por otros lados. Cierto. Se han ido acá a Texas, a Florida, donde sí, todavía impera la ley. Pero sí, así es. Es un saquedero. Muchas tiendas se están yendo. Target, muchas, muchas firmas poderosas. Macy's se están yendo de California, de los estados donde gobiernan los demócratas. Se están yendo de ahí porque esos robos los están dejando en la ruina. Así es. Saludos, Omar, y pásenles ese video para que les calle los cinco a todos. Saludos de aquí desde Mexicali, hasta California. Yo lo veo diario, gracias. Saludos hasta Mexicali, mi querido amigo, por supuesto. Y mira, qué bueno que está Telma aquí con nosotros porque yo creo que vamos a hacer una cápsula de tu llamada.